Hoy vamos a estar compartiendo los últimos resultados de la encuesta de opinión pública de opción consultores, no sólo para dar a conocer cuál es la intención de voto de la ciudadanía de cara a estas cercanas elecciones, sino también conocer cuál va a ser la proyección de la consultora para ellas. En este sentido, la encuesta comienza preguntándole a los ciudadanos de manera espontánea cuál sería el partido al que votarían en estas elecciones. De esta manera, el 40,2% de los encuestados señala votará al Frente Amplio. La intención de voto para el Partido Nacional es de un 27,7, seguido del Partido Colorado con un 11,3. El Partido Independiente recoge un 2,6% de la intención de voto, seguido de Unidad Popular con 0,7 y el Peri con 0,5. Habría un 2,1% que estaría diciendo que votaría en blanco, anulado o bien ofrecería su voto a otros partidos, mientras que un 14,9% responde a la encuesta que votaría indeciso, pues aún no sabe y no otorga una respuesta. En este sentido, para dar cuál será la proyección de opción, se procedió a consultar a estos indecisos y bien a aquellos que, aún diciendo un partido, señalaban encontrarse poco seguros de sus votos, cuál sería su partido de preferencia. En este caso, se identifica que la proyección sería un 45,9% para el caso del Frente Amplio, seguido de un 32% para el Partido Nacional. El Partido Colorado recogería un 15% de intención de voto, seguido del Partido Independiente con un 3,8. Unidad Popular seguiría en 0,7, igual que el Peri en 0,5, mientras que también tendríamos el mismo porcentaje de en blanco, anulado u otros partidos con un 2,1, al mismo tiempo que desaparecen los indecisos. En este sentido, es también importante ver cómo se da la proyección en función de los márgenes de error que maneja la consultora, que sería de más o menos 3%. En este caso, el Frente Amplio estaría marcando un piso de votación de un 42,9%, que sería lo más bajo que podríamos esperar, mientras que el máximo estaría en un 48,9. Para el caso del Partido Nacional, el piso sería de 29, siendo el máximo de 35. El caso del Partido Colorado, por su parte, estaría en un mínimo de 12, con una potencialidad máxima de hasta 18 puntos, mientras que el Partido Independiente podría estar votando entre un 0,8 y un 6,8, aunque corresponde decir que la proyección es de 3,8 para este partido. Por último, es importante ver cómo se comportan estos datos en función de la serie histórica, es decir, cómo han venido en estos últimos meses. Para ello, es importante ver las principales conclusiones que podemos sacar en función de la proyección de datos. En primer lugar, que estaríamos hablando de un escenario indudable de balotage, o sea, que habría que concurrir en una segunda vuelta a la instancia electoral para decidir quién va a ser el presidente. En este caso, de acuerdo a nuestros datos, el balotage sería entre Tabaré Vázquez por el Frente Amplio y Luis Lacalle Pou por el Partido Nacional. Lo que se identifica en la serie histórica es un crecimiento del Frente Amplio que, aunque nosotros lo posicionamos en un 45,9, en algún caso del máximo dentro del margen de error, podría estar incluso consiguiendo mayoría parlamentaria como una posibilidad, pero no como lo que nosotros predecimos que ocurriría con un 45,9. El caso del Partido Nacional marca una tendencia un poco de descenso en este último mes al tiempo que se recupera el Partido Colorado, quien pasa de un 11% a un 15. El caso del Partido Independiente, que venía en cuatro y ahora se posicionó en un 3,8, cercano a la anterior medición, estaría hablando de posibilidades reales para Pablo Mieres de integrar el Senado. Esto es todo y nos encontramos en la siguiente entrega.